Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. ...de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada... Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 1, 5, 4, 7, de la serie 014. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugar delito a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es su mensaje de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Repito, el número ganador es 1547 de la serie 014. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. La Lotería del Meta les desea una feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.